La caída de la casa Usher es una serie creada por Mike Connelly y Trevor Massey, los mismos que nos trajeron la maldición de Hill House y la maldición de Blee Manor. Esta vez nos presentan una historia basada en las obras de Alan Paul, el maestro de los roboticos. La serie nos cuenta una historia de la familia Usher, una dinastía que ha vivido durante siglos en una mansión aislada y decadente. Los Usher son portadores de una terrible maldición que los condena a sufrir enfermedades, locura y muerte prematura. Cada generación tiene que enfrentarse a los horrores que acechan en la casa y en sus propias maldiciones. La serie está protagonizada por Bruce Tainwood, como Frederick Usher, el patriarcal de la familia y un escritor obsesionado con su legado. Carla Gugino, como Evelyn Usher, la hermana gemela de Daudelette, una pintora atormentada por su decisión. Mark and Charlie, como William Usher, el tío de Rodney Kinabin y un médico que experimenta con los escritos de William. Y Ardell, Leash, como Elieya, la esposa de William, la serie es una mezcla de drama, misterio y terror que nos asume en el universo macabro y fascinante de Paul. Cada episodio está inspirado en muchas veces cuando se puede esconder el corazón de la Paul, el barril de la notillada y el plan. La serie respeta el estilo y el no es mejor, pero también le da un toque moral y original. La serie, como puedes ver, tiene una excelente producción en una administración que es una película, en una fotografía sombría y en una música interventa. Los actores tienen un gran trabajo confrontando a sus personajes, que son complejos y contradictorios. La serie nos hace sentir diferentes emociones, desde el miedo hasta la contaminación, pasando por el osco y la sorpresa. Gracias. 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 Gracias.